Cuando pienso Que este mundo a mi alrededor Existe una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que pequeña soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riquezas y de poder Que pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por ti Que no hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que incendió en las tinieblas del sol El espíritu de la creación El rostro del amor Cuántas veces Nos asesinamos Sin razón Por la pequeñez De una idea o de un color Cuánta sangre inocente Costó nuestra estupidez Cuántas lágrimas hemos llorado Hasta entender Cuál es la lección Y volvemos por fin Porque llevan a ti Todos nuestros caminos Tú eres la vida Manantial que no se agota jamás La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que incendió en las tinieblas del sol Tú eres la vida Tú eres la vida Manantial que no se agota jamás La luz encendida La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz Tú eres la vida Tu eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que incendió en las tinieblas del sol La luz encendida Que incendió en las tinieblas del sol La luz encendida Que incendida Que incendio en las tinieblas del sol